Bueno, ¿y ahora Fus? Bueno, también. ¿Ahí querés? Sí, sí, sí. Ok. Firmando la etapa de baúl de la lute. Acabo de morir en vida. Muchas gracias. Incluso la idea de diseñar manijas de puerta para el resto de mi vida no me emocionaba. El único hijo varón de una familia estadounidense, adicto a los autos y al diseño y también millonario. ¿Qué puede salir mal en la vida de nuestro querido Chip Fus? Nacido en Santa Bárbara, California, hijo de Sam Fus, uno de los constructores de hot rod más famosos de Norteamérica. Sam Fus, padre de Chip, estuvo en la guerra de Corea y fue ahí donde desarrolló la habilidad de reparar todo tipo de vehículo militar. Siempre improvisando y con lo que tuviese a mano en ese momento. Una vez regresado de la guerra, consiguió un gran trabajo, personalizando autos para películas y programas de televisión junto a su amigo Gene Winfield, otro monstruo de la industria de vehículos personalizados. Y bueno, ahora que ya sabemos más o menos de dónde viene Chip, hablemos de él. A la edad de 13 años, Chip Fus ya era un hábil diseñador de vehículos. Dibujaba sin parar y obviamente corría por sus venas la gran pasión y habilidad de su padre Sam. Fus aprendió habilidades básicas de dibujo copiando la técnica y los diseños de su padre y progresó hasta dibujar los vehículos que construiría el taller. Allí conoció al ex diseñador de Ford, otro monstruo, Alex Tremolis, uno de los mejores diseñadores del siglo XX. O sea, vos imaginate, Chip, de pibito, ya se codiaba con los mejores del mundo. Cosas que en Latinoamérica jamás pasan. Siempre acá salimos desde abajo. Es un perro desagradecido. Impresionado por los diseños que realizaba este cabezón, Tremolis le contó a Chip sobre Art Center, una escuela de arte bastante importante y le sugirió que asistiera. Desafortunadamente resultó ser muy caro para Chip. Medio raro que el padre no le pagara los estudios con la moneda que manejaban, pero bueno, se vio obligado a dejar dos años de estudios. Para llegar a fin de mes, hizo ilustraciones para revistas, trabajó con su padre y trabajó como autónomo para trabajar con Mark Sternberger. Con un éxito muy elevado, no sintió la necesidad de continuar con sus estudios. Ahora, el estudio de diseño de Mark Sternberger es una completa locura. Si no sabes quién es Mark, quedate tranquilo que yo tampoco sabía quién era hace 5 minutos. Es un diseñador suizo considerado el padre de los autos clásicos modernos. Desde colaborar con Mini Cooper, Lamborghini, todas las grandes marcas. Y en fin, este señor canoso tenía su estudio de diseño en Santa Bárbara, California. Y ahí de nuevo Chip tuvo su golpe de suerte al entrar a este estudio a trabajar. En este lugar aprendió a construir modelos de arcilla de tamaño completo, tirar líneas, construir cuerpos y dibujar. Cuando dejé Art Center, dice Chip, realmente no sabía cómo dibujar lo que estaba pensando. Pero los 4 años que pasé con Mark, me enseñaron a cómo dejar de luchar contra este proceso. Lamentablemente, no todo es color de rosa en la vida de Chip. Alrededor de este tiempo, su hermana menor, Amy, murió del síndrome de progeria de Hutchinson-Hilford. Una enfermedad que envejece prematuramente a su víctima y conduce a una muerte prematura. Desbastado por la pérdida, Chip adoptó una actitud optimista y positiva como tributo a la muerte de su hermana. Regresó a la universidad con el respaldo del diseñador Mark. Pero esta vez acompañado de una novia que recién se recibía de la carrera de abogacía. Y que le exigía que sí o sí terminara sus estudios. Fuss cumplió su contrato con el estudio de Mark. Se entrevistó tanto con Volkswagen como con Ford. Y aceptó la oferta de Ford de ir a Dairboard. Había estado trabajando para el Hot Roder Boyd durante dos años. Construyendo autos y divirtiéndose. Cuando Boyd de repente superó la oferta de Ford para evitar que se fuera. Nunca pensé que lo que me encantaba hacer, diseñar y construir Hot Rod y autos de exhibición podría ser una carrera. Dice Chip. Pero siempre pensé que todavía era lo suficientemente joven como para unirme a un fabricante de automóviles. Incluso la idea de diseñar manijas de puerta para el resto de mi vida no me emocionaba. Años más tarde, cuando Hot Rods de Boyd se declaró en bancarrota, Fuss se enfrentó a una gran elección. Podía continuar comprando piezas para los autos de sus clientes con su propio dinero o seguir adelante por su cuenta. El día que se fue de la empresa, descubrió que Lain estaba embarazada de su primer hijo, que debía pagar la hipoteca y que solo tenía 700 dólares en el banco. Basándose en el tributo de optimismo a su difunta hermana, se negó a perder la esperanza. Una semana después, la compañía de audio móvil Precision Power lo llamó con un anticipo de 10.000 dólares y Fuss Design estaba en el negocio diseñando su próximo conjunto de componentes de audio para automóviles. Debido a esta experiencia, Fuss prefirió siempre un perfil bajo. Su empresa ocupaba minúsculo edificio de 1.200 metros cuadrados y subcontrataba el trabajo a otros constructores. Entre ellos, las leyendas del Hot Rod Troy Tripanier, Alan Johnson y Steve Mowle. A menudo su nombre no se adjuntaba al proyecto. Dejaba que alguien más construya un poco su empresa. Él dice, yo solo soy el diseñador. Cuando se le preguntó acerca de sus contribuciones al legado diseño reciente de Detroit, Fuss se niega rotundamente a identificar el concepto o los vehículos de producción sobre los que se le consultó. Sin embargo, muchos en la industria dicen que el Ford, Mustang y los conceptos Sport Truck llevan su estilo. Jay Mowle, diseñador de Ford, es un buen amigo y ha sido muy amable conmigo. Es todo lo que dice Fuss cuando se le pregunta cuánta relación tiene con los autos actuales. En pocas palabras, él tiene mucho que ver con los autos que vemos hoy en día, pero su perfil siempre fue bajo. En 1998, Chip Fuss y su esposa Lime fundaron Fuss Design, su propia empresa de diseño y fabricación de automóviles con sede en California. Su empresa se especializó en ilustración, gráficos, modelismo y construcción completa de automóviles y productos relacionados con la automoción. Estos productos están disponibles para particulares, fabricantes de automóviles y productores de cine y televisión. En noviembre del 97, Chip fue incluido en el Salón de la Fama del Hot Rod en el año 50, aniversario de Peterson Publishing, que se llevó a cabo en la feria comercial SEMA en Las Vegas, Nevada, famosa feria comercial de automóviles. Creo que todos la conocemos. Este nombramiento convirtió a Chip en el miembro más joven jamás incluido en el Salón de la Fama del Hot Rod a la edad de 31 años. En 2004 la vida y la fama de Fuss dio un salto radical y es que Chip inició una serie de televisión llamada Overhauling que comenzó a transmitirse a finales de abril de 2004. La mecánica del programa estaba muy enfocada al entretenimiento y es que mediante engaños, robos simulados y cooperaciones con amigos y familiares, los propietarios de las joyas a restaurar eran engañados y se les robaba sus automóviles. A partir de este momento el equipo de artista y mecánico sometía a su vehículo a un proceso completo de restauración que tenían que completar en el tiempo límite de 7 días. Pero hasta acá hemos llegado con la vida de nuestro querido amigo Chip Fuss. Un video un poco largo, un poco intenso, pero si sos fanático de estas historias seguramente te quedaste hasta el final. Ahora, si vos pretendes escuchar un audio de Whatsapp en velocidad por 2, este no es el lugar indicado para estar. En fin, en un próximo video te estaré hablando sobre el programa Overhauling. Antes de terminar, quisiera hacer una mención especial a todos aquellos diseñadores y constructores de autos anónimos que no son tan famosos ya que nunca han firmado un contrato con Discovery. Pero sí, tenemos madera en Latinoamérica y otros países del mundo para hacer cosas asombrosas. Como podemos ver, Chip siempre se acodeó con grandes artistas, cosa que le allanó mucho el camino. Los contactos por ahí son todo. Lo que quería decir simplemente es que existen personas que realmente tienen mucho talento y no por eso tenemos que siempre idolatrar a la gente que vemos en Discovery Channel. Un pensamiento mío personal. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo grande. Adiós. Adiós.